Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. i30, seguridad, conectividad y eficiencia. i20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Y hoy el que toca es fer coca a la calda. Anem al Museo de Pujol, perquè Paco de Panadería, Paco, va encendre el ford i va fer una demostració, un taller, de com se fa la coca a la calda. Per anar al Museu Escolar de Pujol, ho fem amb el nou Hyundai Kona, un cotxe híbrid, un cotxe que consumeix molt poqueta gasolina, molt lleuger, molt esportiu, un cotxe que poden anar a provar a Autofima Hyundai en la carretera de Crevillent. Ui, en el Camp d'Ells, coca a la calda. Bueno, Paco, hoy toca hacer una demostración de coca a la calda en el Museo de Pujol. En el Museo de Pujol. Estamos haciendo una demostración de cómo se amasaba en una casa de El Campo hace 50, 60, 70 años y que la coca a la calda se hacía siempre que se hacía pan porque la base es el pan. Entonces, lo que aquí he traído pues ha sido una amasadera que me he hecho expresamente para este evento que bueno, que la iré usando en sucesivas veces y nada, explicándoles el proceso del amasado y tal y también unos rollitos para que, para hacer algo de dulce también. Hemos amasado pan, que ahora volveremos a amasar, coca a la calda que también hay por allí y pan. Tenemos la prueba, lo que pasa es que tenemos la prueba que la tenemos sucia, ¿eh? La hemos ensuciado, se ha amasado aquí. Ya tenemos la masa aquí, lo que pasa es que tenemos la masa aquí afuera. Ahora lo que hacemos será el proceso de hacer las piezas al gusto, o sea, lo que llamamos en el campo es panet. ¿Por qué se hacían panes redondos? Porque aguantaban más la humedad. Aguantaban tres, se amasaba, normalmente se amasaba cada tres, cuatro días o una vez a la semana, ¿no? Pero entonces el pan, al tener la hogaza, aguanta más la humedad. Lo que hacemos es dividir, pero claro, ahora me trae el arma que me falta, el peso, el peso, el peso, muy importante, muy importante. Y otra cosa que quiero destacar, tenemos en Elche una fábrica de harina que no sé, no sé en qué puesto estará, pero es una de las punteras en España, tiene una ISO 22.000 y es harina serrano, ¿eh? una fábrica que va a hacer de centenario pronto y vamos, siempre en la línea de gastar la mejor calidad del producto, o sea, trigos de muy buena calidad y aquí en Elche tenemos la suerte de tener una fábrica de harina muy, muy buena, centenaria y muy, muy buena. ¿Qué peso debe de tener esto, Paco? Yo lo hago de kilo, ¿qué? De kilo, kilo 200. Kilo, kilo 200. Kilo, kilo 200. Esta le sobra un poquito. ¿Ahora qué estás haciendo? Boleando. ¿Boleando? Sí, formar la bola. Formar la bola. Y con un poquito de harina, ¿no? Siempre, se pega. Se está pegando, pero le echamos un poco de harina y la vamos tomando. Se notan los años, ¿eh? Boleando, ¿eh? Sí, sí. Es que, quizás que no, ya son, ¿eh? Ya son años, ¿no? Ya son años. Son años de oficio, de aprendizaje, hasta que dejamos la bola perfecta al gusto y la dejamos reposar. Luego esta bola, a los 5 o 10 minutos la chafaremos. Está flexible, ¿eh? Está como flexible. Sí, 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 sí. Y cuanto más tiempo pasa, la levadura, la masa madre, está haciendo más efecto. Ajá. Porque por aquí me ha traído, mira, esto lo voy a enseñar a la cámara, esto, lo que nos enseñan ahora en la cámara, hecho con masa madre. Ajá. La masa madre, la masa madre, lo que hace es que, digamos, que las bacterias, las bacterias aerobas que hay en el ambiente, llegan aquí y van colonizando. Aquí hay humedad y alimento y ellas van trabajando y van colonizando. ¿Qué queremos hacer una barra? Pues bueno, vamos a formar una barra. El bocadillo. ¿Ves? Ya está, ya está la masa, ya está, ya está más flexible. Lo que hacemos era chafar los panes. Muy bien. Y así todas las piezas que quisiéramos. Ajá. Correcto. Mientras nos quedase más. Mientras nos quedase más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está muy buena, ¿no? Y nada, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, ¿no? Bueno, la gente que te acompaña, ¿de dónde son? Pues eso aquí, los chicos que han preparado esto, sabrán más de dónde viene cada uno. ¿De dónde viene cada uno? Bueno, pues bien, tenemos gente de muchas partes del mundo. Tenemos gente de Turquía, tenemos gente de Estonia, Eslovenia, tenemos gente de Georgia, tenemos gente de Portugal, tenemos gente de Francia, de Bélgica, de Finlandia, de México. Es decir, de muchísimas partes del mundo realmente. A venir a comer... Ciudadanos del mundo. Exactamente, y a conocer el Camp Delch. Y a conocer el Camp Delch. Exactamente. A eso les traemos. Porque, bueno, esta actividad está integrada dentro de... Claro, es que es un festival internacional de cine rural y medioambiental, que se llama Camp Delch Rural Film Fest, que es la décima edición y esta décima edición hemos venido a celebrar nuestro aniversario en el Camp Delch. La novena edición, ¿dónde lo hiciste? La novena edición se hizo en Bañeres de Mariola. Bañeres de Mariola. La zona del interior de la provincia de Alicante, cerquita del Coy. ¿Siempre en la comunidad valenciana? No, hemos estado tres años en la comunidad valenciana y los seis primeros estuvimos en la zona del sur de Castilla-La Mancha. En otro parque natural que se llama Bahía Curia y Sierra Madrona, que también empezamos en un pueblo que se llamaba Fuencaliente, por eso el festival se ha denominado Fuencaliente Rural Film Fest. Hicimos dos años y al tercero lo convertimos en itinerante. Nos repartimos en diferentes pueblos de esa zona, de esa mancomunitaria. Y ya dimos el salto a la comunidad valenciana, al interior de la provincia y ya este año, en el décimo aniversario, hemos tenido la suerte de que nos hayan acogido aquí. En todo el chat, yo lo diría, es en Bahía Curia, en Rural. Feliz, con Feliz. Y Medio Ambiente, que están haciendo un trabajo, han hecho un currazo increíble. Y está saliendo todo. Sobre todo, te digo que se ha adelantado muy bien, porque el feedback que tenemos con la gente, que suele ser con este festival que organizamos, porque buscamos siempre que la gente esté muy a gusto, tenga muchas cosas que hacer, se divierta, disfruta de la cultura, disfruta de la zona donde vamos en este cacho del Camp Delge. Y el feedback es muy bueno. De hecho, un chico de Mallorca nos decía el otro día que el día anterior había sido el mejor día de su vida. Así que imagínate el nivel de cómo está la gente disfrutando del festival y disfrutando del Camp Delge. ¿Ellos son cineastas? Tenemos de todo. Tenemos cineastas, tenemos productores, tenemos actores. El chico es un actor verga de un medio metraje que pusimos ayer en la valla. Tenemos jurado, tenemos voluntarios. Casi todo el mundo está relacionado con el mundo del cine. El 95% diría que está relacionado directamente con el mundo del cine. Y esta noche, ¿qué tenéis previsto? Esta noche, al ver que me confunda yo, que con los días tengo un lío, que no veas, tenemos el taller de... ¿Eh? En el alter. En el alter, vale. Esta noche toca en el alter. Te iba encima a todo y me iba a confundir, seguro, porque llevamos ya seis días. Que son muchas pedanías también. Claro, muchas pedanías. Tenemos 60 películas. ¿60 películas? 60 películas. Tenemos 56 cortometrajes, dos medio metrajes y dos largometrajes. Y ayer pudimos disfrutar de Lo Combat. No, Lo Combat no. No, de Claude Bells. Te digo que me vuelvo de color, hombre. Está aquí el actor. Que está aquí el actor. Que es un actor belga. Y ya te digo. Además, la gente está respondiendo muy bien. Tenemos una media, yo creo que fueron 160 personas ayer, 140 el otro día, 120 el otro. Es decir, que la media es muy buena de público. Que eso además es de agradecer. Muy bien. El contenido es muy bueno. Muy bien. Enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias. Y que sigamos muchos años. Por supuesto. Estamos en casa. Y aquí encantadísimos de acogeros. Me parece perfecto. Muchísimas gracias a ti. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. Y30, seguridad, conectividad y eficiencia. Y20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Cambayas Cooperativa Valenciana, fundada en 1979. Productores y comercializadores de frutas y hortalizas. Con certificación ISO 9001, Global Gap y Agricultura Ecológica. Proyecto Pusol. Patrimonio de la Humanidad. Una vez que se encendía el horno, una vez que se calentaba el horno, el calor residual, el pan necesita el horno fuerte. Pero con el horno más flojo se cocían coca a la calda, que ahí hemos visto que está partiendo marihuana. Y se cocía algo de postre para el postre, para picar entre horas o para... Sí, se aprovechaba el calor del horno. Se aprovechaba el calor del horno. Aquí no se tiraba nada. Entonces, siempre se hacían algunos rollos de huevo, de anís o de mistela. Estos son de huevo, porque la masa es muy maleable. Que es los que yo uso para hacer los talleres en los colegios, para los niños. Hacemos los tallercitos. Entonces, el calor residual del horno, o igual también se utilizaba para hacer algún asado, verdura asada, que necesita el horno mucho más flojo. Aquí se aprovechaba todo. Y el horno, bueno, o se le echaba leña o incluso cascabotes de las palmeras, rosadas. No, no, los cascabotes de la palmera era lo que casi más se le echaba por aquí, porque era lo que más llama hacía, más encendía. O sea, más pronto reaccionaba y más pronto se calentaba el horno. Porque para hacer el horno, como llamaban las personas del campo, se necesitaba flama. Y el cascaboz a una flama, vamos, muy importante. Y para meter dentro, bueno, se apartaban un poco las brasas a un lado. Se apartaban las brasas y se cogía la pala y se dejaba el pan. Vamos a pensar que ese pan, porque este pan se tapaba, se tapaba, se dejaba aquí como... ...como un par de horas y esto fermentaba. Y haré el proceso como si estuviese fermentado y se pone en la pala para que la gente lo vea. Es un proceso que dura sus horas. Sí, la fermentación de dos a tres horas, incluso cuatro horas, o sea, depende. En verano más rápido, en invierno más lento. Y es lo que pasaba a lo mejor con las fogasetas. Las fogasetas es una masa que lleva azúcar, que se dormían, se me han dormido los fogasetas, que las metían incluso debajo de la cama y las tapaban con mantas. Pero, ¿por qué? Porque es una masa que lleva azúcar y el azúcar ralentiza mucho la fermentación. Entonces, las fogasetas igual estaban día, día y medio, casi dos días fermentando. Si no, no salían. Si no, no salían, así es Vicente. Bueno, es rollets. Es rollets. Tenemos rollets. Fíjate que antaño, bueno, pues se encendía el horno, se encendía prácticamente mínimo una vez a la semana. Sí, exactamente. Pero una vez que se encendía el horno ya se programaba todo. Ya se programaba todo para hacer el pan, alguna coca, algo de dulce, se encendía para hacerlo todo. Todo. Para aprovecharlo. Muy bien, muy bien. Incluso quedaban vecinos. Sí. Quedaban vecinos para aprovechar el mismo horno y hacer para varias casas, para varias familias. De ahí que en el campo de Elche muchas casas eran casas juntas o habían rollets, como se conocían. Que eran cuatro o cinco casas todas juntas, tenían un horno en común o el horno era de uno y todos aprovechaban el mismo horno. Era una manera de autoprotegerse de alguna manera. Porque si uno caía enfermo, pues tenía al vecino. Y si uno se iba a trabajar, tenía con quien dejar a los críos. Había más unión en el campo de Elche, era otra forma de vida, ¿no? El campo siempre ha sido una vida muy de cuidar al vecino. Muy de cuidar al vecino, más que de familia. Habían vecinos que eran más familia que la propia familia. Entonces, de ahí, yo siempre he oído a mi abuela contar que en tiempos difíciles en el campo nunca se ha pasado hambre. Porque en el campo siempre había algo que comer o que tal. Entonces, eso a mí siempre se me ha quedado de mi abuela. Y los vecinos cuando hacían pasteles, hacían tortadas, quedaban entre ellos. Y había una unión muy sana. Te cunde, ¿eh? Va rápido esto, ¿eh? Hombre, estoy yendo lento porque estoy hablando contigo. Pero si no, si no, no, pero fíjate, fíjate, fíjate que esto ha sido, desde que tengo razón, ayudándole a mis padres, aprendiendo el oficio y haciendo rollitos siempre, toda la vida. Toda la vida. Era como un juego, ¿no? Sí, sí, la forma de aprender era jugando. Sí, sí, era así. Muy bien. ¿Y esto ya al horno? Y esto ya le damos al horno y dentro de un ratito, pues nada, a comer rollitos. Sí, 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 sí. Rafa, ¿quins restaurants esteu anant del Camp d'Ells? Porque vos heu implicat moltíssim en dinamizar la economía rural d'Ells. Sí, bueno, no només els restaurants, també un poquets el que és els productes del Camp. Per exemple, hem visitat l'almasar al Tendre el dimarts, demà també hem pres visitar les bodegues faelo. Hem anat també a fer una demostració de la productivitat in situ dels melos de Carrizals. Hem conegut des de la producció hasta la comercialització un poquet el procés. I la gastronomia, pues cada día estem portant-los a que coneguen els menjars típics d'Ells en els restaurants del Camp i, bueno, el divendres de la ciutat. Hem anat en concret a l'Estanquet, Martino, Lugolat, al restaurante Matola. Demanen també a Matola el Cachito. I ja el divendres, com la visita que tenen des del centre històric, pues anirem al Granero. Però sempre s'intenta que el menú que siguen coses tradicionals, arroses, tarongetes, han pogut provar un poquet de tot, de tota la gastronomia que tenim, tant en el camp com en la ciutat. Por supuesto, estamos muy contentos de que hayan contado con nosotros como un elemento importante para ver en el Che. Y nada, yo creo que la respuesta es muy buena, les ha gustado mucho. Y además les hemos preparado una sorpresa final. Nosotros tenemos una colección de carteles de cine muy antiguos, que datan de los años 30, incluso anteriores. Y ya al final de la actividad va a ser darles un recorrido por una sala que hemos habilitado con esos carteles, que yo creo que eso ya va a ser la guinda final, ¿no? Les va a encantar. Bueno, habéis hecho una visita por el museo y me imagino que sorprendidos, ¿no? Sí. Muchos son de España, incluso hay alguno de Elche, pero que no había venido nunca. Y un poco lo que pasa cuando atraviesas las puertas de Pusol y no las has visto nunca, pues que te quedas así impresionado, ¿no? Ahora me estaba diciendo una chica que en su país es profesora de latín y que ha trabajado también en museos y que cuando ha entrado aquí se ha quedado muy sorprendida y que le ha encantado. Bueno, Paco, esto ya lo tenemos, ¿no? Esto ya lo tenemos. Esto de categoría, ¿eh? De categoría. Ahora vamos a poner los que nos quedan y a seguir. Muy bien, muy bien. Y a seguir haciendo. Sí, sí, sí. Esto detrás de una bandeja, otra. Detrás. Bueno, Paco, esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Pues nada. Tiene buena pinta. A degustarlo, tú me lo dirás ahora. Mira, tú me lo dirás. Bueno, Paco, la masa esta la teníamos o la tenemos ya preparada, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, por temas de tiempo, pues aún no ha fermentado lo que debe de fermentar, pero vamos a hacer como que esta masa, bueno, ya ha fermentado algo, pero le faltaría al menos una hora más. Una hora más. Ya del tamaño primero al otro, pues esta masa ya ha cogido. Vamos a hacer como si la pusiéramos al horno. Muy bien. Aquí no tenemos el horno porque lo tenemos que está roto de momento. Sí. Sí, el horno que se hizo aquí en el Museo de Pujol era un horno, pues de adorno. Exactamente. Entonces, vamos a hacer como que lo ponemos al horno. Entonces, yo me he traído una pala, una pala de horno, para que se viese, pues al menos, como el procedimiento que se lleva. Se cogía el pan. Sí. Se voltea. Se coge la barra, también se voltea. Se cortaría. Que la queremos más chafada, pues la cruzamos. Que al cortar ya sale la forma esa de las burbujitas. Exactamente. Estos son los alveolos que hay donde está la levadura actuando. Que la queremos más chafada, pues la pinchamos un poco más. Sí. Y así se metería al horno. O sea, el proceso sería dejarla caer en el horno. Exacto. Exacto. ¿Y qué pasaría con este último pan? Pues aquí es donde la madre o el niño vendría. Mama, feme una coca de polzaes. Coca de polzaes. De polzaes o coca de calda aquí en el camp o coca de oli en la marina. Simplemente se coge el pan, se lleva a la llanda, se le pone aceite. ¿Aceite? ¿Eso es para que no se pegue? Para que no se pegue, para que le dé el gusto. Y aparte es aceite del tendre, o sea que... Del tendre de toda la vida. Del go. Productos de kilómetro cero. Se chafaría, a algún gusto. La verdura no está, ¿verdad, María? Ah, va. Da igual, usted retaérmelo. Porque la vamos a hacer mixta. Queda cebolla, queda... Para que Vicente la vea cómo se hace mixta. Muy bien. Esta y así... Se chafaría, se deja reposar. Sí. Se pone un poquito de sal. Y quiero hacértela también con verdura. Porque has visto que antes la tenían con verdura. También la verdura le da un sabón muy, muy bueno. La coca de la calda sería tal cual con aceite. Sí. Pero si la queremos adornarnos, darle sabor, pues vamos a hacer media mixta. Muy bien. Le estamos echando ahora pimiento. Pimiento verde. Para mí el pimiento verde, el rojo, la cebolla, tomate, todo lo que queramos. La cebolla y el pimiento es algo que vamos... Le da un sabor, ¿no? Es espectacular. En el campo, mira, Vicente, con una saca de harina, aceite, y lo que produce la tierra, hambre no se pasa. ¿Seguro que no? Sí, eso siempre me lo ha dicho mi abuela. Siempre me lo ha dicho mi abuela. Aceite en abundancia. Y aquí viene el secreto de la coca a la calda. Espolraes. ¿Y por qué son espolraes? Para que el aceite no salga de la coca, se quede en la coca. Entonces se le pega así, se le hace así las hendiduras, entonces el aceite va a la hendidura. Esta me dirás tú cómo está, porque esta te la llevas tú a casa, ¿eh? Bueno, 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 de cine, de cine. Muchísimas gracias, Paco. Hala. Veinte minutos. En veinte minutos lo tenemos listo. Veinte, 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 veinticinco, quizás treinta, porque el horno esté un poco más lojito y tal. Muy bien. Tiene más foca, calma. Muy bien, muy bien. De categoría. ¿Eh? Enhorabuena, Paco. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Paco, eso... ¿Eso es? Ya está hecho. Pues ya tenéis dinar. Ya tenéis dinar para hoy. Ya tenéis dinar para hoy. Ya, che, de categoría, Paco. Recién feta. Vaya, recién. Calenteta, calenteta. En el centro de las vallas y en Trabalón, el fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón.